Mediante acciones de vigilancia y patrullaje, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo detectaron y detuvieron a dos personas en posesión de contenedores con hidrocarburos en el municipio de Cuauhtepec. A bordo de una camioneta Chevrolet tipo Astro, de color azul, con placas del estado de Puebla, policías estatales localizaron y aseguraron cuatro contenedores abastecidos con combustible. Los ocupantes, al no comprobar la legal procedencia del producto, fueron detenidos. A disposición de la Fiscalía General de la República, mediante su representación en Hidalgo, quedaron los individuos que se identificaron con los nombres con iniciales A, H, D y V, D, M, L de 44 y 18 años. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones, realizando reportes mediante el 911 de emergencias y 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.